Con su permiso, ciudadano gobernador del estado, licenciado Ángel Aguirre. 50 nuevos maestros egresados de nuestras nueve profesoras José Hilario Ruiz Estrada, secretario general de la sección 14. Doctor Enrique Martín y Castillo, titular de la Oficina de Servicios Federales del Senado de la República. Damos la bienvenida al profesor José Hilario, nuevos maestros, señores padres de familia. ...del gobierno estatal. Una instrucción del ciudadano. En este año no otorgó ninguna nueva plaza. A lo largo del ciclo escolar estamos entregando... ...por voluntad, por instrucción y por compromiso. Se abrirá en breve, como también lo ha anunciado el gobernador, nuevas. ...todo responder a las demandas de los niños de nuestros pueblos, sección 14 y del SUSPEC, respectivamente, al mostrar desde sus organizaciones mediales por su aportación. Al expresar la cordial bienvenida a nuestros maestros, ...con simpatía y compañerismo a su desempeño docente. Muchas felicidades a todos. De educación preescolar indígena, Beatriz Velázquez. De educación primaria indígena, Paula. De educación telesecundaria, Francisco Javier. De educación física. Y de educación especial, Brenda Gabriela. Escuchemos el... ...como se sienten tan contentos, tan nerviosos. ¿Eh? ¿Con hambre? De educación que pudimos establecer, lo mismo que con el dirigente del SUSPEC. Me apagaremos un programa para fortalecer más a las normales de Guerrero. Es un compromiso que también hoy quiero anunciar. Sí, Presidente.